Corre uno compre Shis, 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 shis Ay, yo, 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 yo Chala vera mal, shis, 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 shis A chose de rellenando, fue la cuba rellenando A chose de rellenando, fue la cuba rellenando Mati LJ imajanando Mati LJ imajanando Imajanando Mati LJ imajanando Bakomi achosi, achosi yanga Achosi, menerila achosi Achosi, achosi, achosi man Achosi warijanando Mati LJ imajanando Mati LJ imajanando Ima LJ imajanando Mas a la hora de obrarme Adiós Adiós Yo no soy Adiós cuando yo ni más dejando algo Ella creo que la gente sin del situación no siguen nunca marry ni el tiempo Ayuda montadora table Ahn partnered a Zumba Babilisado el día a que ellos Mais tu cuenta que buscan La genteığın es chocan La gente aumenta 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 A choosé, a choosé Ulofamba unisea a choosé Ulofamba unisea a choosé Ulofamba unisea a choosé Yae, corona gompela Dote speaki la lendo te la pamakadari nangeti Koumati alji inside to side to kukwani Corona gompela tisuksa, tuskaifa Corona gompela king el, buikangaka I wanise monu dis time Corona gompela briso boi na wei Demoni cha meste 26 Naweko kwa ni macha singwe Kamaye pui vambini Kamaye pui vambini TSJ vambini Kakasha ni vambini Kakasha ni vambini Kamaye pui vambini Inale zani vambini Apulu kwa ni vambini Apulu kwa ni vambini Apulu kwa ni vambini Ma TSJ ma vambini Ma TSJ ma vambini Mereka 228 Nae no bo ray maillol kwa ni vambini Jaa, chuzae ta huu na chuza Panda Panda Mali En la internet Aqui hay hombres TLC La vocalidad La vocalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!